Hola, buenos días, vamos a entrar en las cuerdas RAN 2, esto va a suponer una intención después y lo vamos a hacer por la vía viana. Entonces el recorrido va a ser bajar el primer pozo de 11.68, dejamos las cuerdas instaladas, nos metemos por las gateras, estas cuerdas las cogemos recuperables, subimos dos cuerdas fijas, volvemos a la cuerda que ya habíamos instalado, subimos y salimos y luego no vamos de cerveza. Sí, 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 mucha cerveza. Estamos pasando el paso que une el pozo de entrada con la vía, creo que se llama underground, que es el pasamanos y del pasamanos nos vamos a meter hacia el paso de Alicia. Aquí hay una cuerda en fijo, ahí está Irene, arrastrándose con mucha dignidad. Allí Ana, a sus pies en 30 metros de caída, y por ahí viene el pozo de otros 40 metros por encima. Vamos saliendo de la gatera. Este es el pasamanos y allí se ve un poco más la cuerda ascendente a ir al paso de Alicia. Estamos en el paso de la diaclasa de Alicia. La chica está de viana que abrió por primera vez el paso y le da nombre. Entonces, este es el final del paso, aquí con una cuerda que se ve, para hacer terminar el pasamanos, bastante estrecho. Y por aquí venimos. Ahí está Irene, arrastrándose. Pero vamos, ahí cabe bien. Hay que arrastrarse un poquillo y buscar la posición, pero no es difícil. Estamos en el lago, en el pozo del lago. Ahí abajo está el laguito, que según parece tiene unos 3 metros de profundidad. Este es ese. Es un pozo de gran diámetro y sería como ya para el final de la travesía. Aquí está Ana, está bajando Diego. La travesía hasta aquí es fácil, el pozo es muy bonito, tiene un montón de formaciones, dividido en dos tramos, muy bien asegurado con una cadena. Y no tiene ningún problema. Quizás para bajar 3, 4, como muchísimo, muchísimo, en las reuniones, mejor 3. Y estamos esperando a Diego. ¿Cuándo te queda, Diego? Vamos a ver si le vemos. Uf, difícil. No, sí se le ve. Menos de 15 metros, Diego. Qué bonito. Bien, Diego. Bien, Diego. Bueno, nos baja hasta el lago, hay una cuerda guía, aquí, para poder acercarse a la galería de salida, que es esta. Bueno, pues estamos subiendo el pozo ya de ascenso. Hemos subido los dos pozos fijos, que tienen en su cuerda, están instalados, con unos desviadores. Nos estamos comiendo el bocata. Yo voy a zampar. Muy rico. No es pan mismo. Bueno, la verdad es que no tiene muy buen aspecto, sinceramente. Que no tiene buen aspecto. Ahí está subiendo Irene. Pues no te voy a dar. Y la quedan... Irene, ¿cuánto te queda para arriba? Mucho. Le queda pues traca, 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 traca. Haber elegido muerte. Bueno, pues ya hemos terminado la travesía esta circular, que montó Pepe de Viana, con su compañero del club. Unas seis horitas, más o menos tranquilo, sin ninguna dificultad. Solo dos tiradas largas de 30 que se notan al subir. Se nota que somos abuelos ya. Se nota que es abuelo. Y nada, aquí está Pini subiendo. Trae la última cuerda de 50. Yo traigo aquí la anterior, otros 50 o 60 metros. Y nada, esta es la salida. Aquí están los demás esperándonos. Y nos ha gustado mucho. Una pasada el Pozo del Lagún. Una pasada. ¡Gracias! ¡Gracias!